Hola Nacho, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Fuebo después si quiere? No hay drama. No, no, está bien, quedate, quedate, no pasa nada. Bueno, pero me bajás la ceja, porque ya con ese tono debes tener la ceja así medio arriba, como diciendo... ¿Eh? A ustedes que les gusta descontracturar las entrevistas, Nacho Torres, usa bolsa de agua caliente para dormir o no? No, es joven. No. Yo cambié la pregunta, ¿qué marca de zapatillas de la profería de Nacho Torres? El perro dorme los pies, así que no necesito. El perro dorme los pies, así que no necesito. Es lindo, sí, es cierto, es cierto. Lo muestran en las redes sociales, por eso lo conocemos. Es famoso. Sí, no, no tanto como Dylan, pero... Ah, ah, ah. O como Balcarce. Balcarce. Ah, no, habíamos olvidado de Balcarce. Nacho, querido, ¿cómo estamos por estos momentos, por estas horas, en este sábado de cierre de listas? Se te vio en un armado, en un cierre muy descontracturado, ¿puede ser? Mirá, la verdad que estamos contentos con la lista que tenemos, es una lista frentista, de hecho, es la única hasta ahora presentada, porque todavía hay tiempo para que se sigan presentando, que incluye a representantes de todos los partidos, también el transpartidario, que representa un poco esto que veníamos hablando, ¿no? La integración en un frente en vías de ampliarse y dando lugar a la participación también de nuevos decisiones. Nacho, ¿les quedó la sensación de que tenían una galletita en la mano y cuando se la estaban llevando a la boca, se las robaron? Hablo de Jacqueline Caminoa, que sonaba como acompañante tuyo en Senadores y finalmente cerró con la lista Don Grato. No, no, la verdad que no, de hecho, yo la cebé, me sentía como que la estaba llevando a la casa del pata de lana, la cebé al hotel para que firme y con buena onda lo hablamos. Nunca hubo, esto hay que decirlo en concreto, nunca hubo, nunca se firmó nada, nunca se habló de ir juntos, sí hubo una propuesta que yo se la hice, pero ella nunca firmó nada. ¿Crees que hubiese sido la de la unidad? Perdón, pero ¿a qué fueron a Buenos Aires el jueves? No, porque algo que coincidimos con Jackie es justamente terminar con esos dogmas partidarios, decir, che, vamos con los sectarios, con lo nuestro y después del resto son enemigos. Y quisimos dar ese mensaje, por eso también fuimos con Peterson, lo invitamos a Buenos Aires, él estuvo también con su referente, con la gente del GEN, y dimos esa muestra de unidad, de que podemos competir sanamente y apostar a que esto siga creciendo. Yo creo que el que por ahí hizo alguna apreciación crítica a la cercanía o a la buena relación que tenemos con Jackie, en realidad responde a mezquindades de la vieja irrancia política, son esos dinosaurios que están más preocupados por voltear al otro que porque el espacio crezca. Yo no me quiero pelear con alguien para ver quién se queda con el pedazo más grande de la torta, yo creo que la torta crezca, y para que crezca hay que competir y hay que invitar a nuevos referentes a que se integren. Así que yo celebro la relación que tenemos con Jackie y la vamos a seguir manteniendo, incluso aunque nos toque competir. ¿Y cómo ves el pospaso en esto de las integraciones? ¿Cómo ves ese trabajo? ¿Cómo avizorás hoy a las 12 de la noche también? Porque puede seguir habiendo sorpresas o no, sabiendo que hay un Simadevilla dando vueltas también, un Vera que ya presentó o que ya tendría la lista conformada. Sí, yo no veo tanta sorpresa, porque ya están las listas presentadas, puede haber otra lista, sí, están en todo su derecho, pero yo creo que ya está más o menos el panorama claro, la lista de Vera, de Simadevilla, la de Hongarato y la nuestra. Nosotros estamos, la verdad, más que conformes con la última incorporación de Edith Terencia a la lista, con la confirmación de Tasseta que va a participar finalmente. Así que, la verdad, estamos más ocupados por los temas administrativos, burocráticos de último momento, nuestros, que por ver qué hacen los otros. Pero no veo un cierre complejo, al contrario, hay buen clima, la Junta Electoral está trabajando de manera amena, se conocen hace mucho tiempo, así que no veo conflicto, como puede haber en otros países. Por como quedaron las dos listas principales, que es la tuya y la de Hongarato, o de esos sectores, la pregunta es esta, el ticket de senadores de ese sector del radicalismo es muy cordillerano, desconocido prácticamente en Comodoro, y creo que vos tenés un poco más de conocimiento entre el electorado y Comodoro que ellos, bastante más, y obviamente no, están las categorías de diputados, Ana Clara Romero y Gustavo Mena. ¿Cómo lees, crees que el cambio, el enroque que hubo entre Mena y Hongarato es como una... asumir ese sector, una desventaja en relación a Ana Clara, como que la corren a Ana Clara de atrás y por eso lo ponen a Mena de diputado, o ¿cómo lees esa jugada? ¿Cómo ves el escenario en Comodoro? Mirá, la verdad, a ver, es una lectura inteligente la que hacés vos, yo no la hice hasta el momento, yo la que veo es más una discusión interna, que por ahí tiene que ver con cuestiones partidarias, no sé si hay un análisis tan sofisticado del conocimiento, tanto de la imagen y de la intención de voto, me parece que la decisión se tomó más a nivel partidario y es respetable, yo creo que... no creo que la elección se enfoque puntualmente en Comodoro, para mí tenemos figuras fuertes en todas las localidades, hay casos que son interesantes como el de Esquel, donde Hongarato compite con Taceta, bueno, en Puerto Madryn también tenemos figuras interesantes, como el caso de María Eugenia Domínguez, que acaba de firmar y también va a competir con alguna colega del Consejo Deliberante, creo que cada localidad tiene sus propios partidos, y lógicamente en Comodoro la figura de Ana Clara, la verdad que es más que importante y meritorio, porque no es casualidad que tenga la imagen que tiene, el conocimiento que tiene, eso es fruto de un trabajo sostenido en el tiempo. Yo creo, oyendo un poco más de la mano de lo que planteaba Santiago, creo que son dos figuras muy fuertes en Comodoro, la de Gustavo Mena y por su trabajo y trayectoria y demás, y la de Ana Clara Romero, me salía moreno, no sé por qué, y creo que esa es la disputa de figuras hoy por hoy dentro de un Comodoro que como decíamos al principio del programa, marca siempre la inclinación de la balanza a nivel electoral. Puede ser, para mí es una linda interna, creo que el debate va a ser muy enriquecedor, y aparte, si bien no hay posiciones ideológicas, antagónicas, sí de formas, y justamente Ana Clara representa lo que nosotros queremos, nosotros queremos una renovación dirigencial, queremos construir con otras formas, con otra dinámica, porque vemos que si seguimos con las mismas herramientas, no vamos a ser gobierno, nosotros no queremos ser oposición eternamente, nosotros queremos ser gobierno chubut, y para eso hay que tener una postura disruptiva, hay que decir las cosas que otros no se animan a decir, y también hay que apostar a nuevas figuras, y hoy justamente Ana Clara es un caso paradigmático en ese sentido, en muy poco tiempo tuvo un crecimiento exponencial, con otras formas que las que puede tener Gustavo, pero ese debate puntualmente para mí va a ser muy enriquecedor. Nacho, hablemos un poquito de Tasseta, que vos lo nombrabas como el escenario más interesante, en el sentido que, bueno, en la lista del radicalismo va a ser fuerte ahí, pero también el ministro o el secretario estrella, muchos dicen que la razón por la cual la gestión de un granato es exitosa, entre comillas, no sé, exitosa, que es Tasseta. Quiero que le expliques a la audiencia cómo es el tema, porque muchos decían que Tasseta no podía ser candidato porque fue suplente tuyo para diputado en 2019, entonces si vos fueras electo, él tendría que asumir como diputado en tu reemplazo, pero ahora vos vas de candidato a senador y él va como tercer, ¿no? Como primer suplente, tercer senador. Primer suplente, senador. ¿Cómo sería ese escenario? Primer suplente. Primer suplente. Los que decían que no podía ser candidato, en realidad no querían que sea candidato, esa es la realidad. La verdad que especulaban con que se podía retener a Matías con el cargo y la verdad que Matías es también de esos dirigentes que salen de la media. Igual, para, para, hablemos de la parte técnica. Si vos fueras, supongamos que vos fueras electo senador, Tasseta va de diputado, va de diputado. Claro, él es candidato a primer suplente en el Senado. Sí. Son escaños diferentes y él entraría como diputado porque era suplente en la lista mía. Yo hago una pregunta. ¿Tu mandato no se termina precisamente el 10 de diciembre o se termina en el 2023? En el 2023, por eso Tasseta se hacía como suplente. Bien, bien, bien. ¿Impedimento? No hay ninguno. La verdad que no hay ningún impedimento, al contrario. De hecho, siempre nosotros sostuvimos esta idea de que Matías pueda tener un rol preponderante o protagónico y creo que es una gran oportunidad para que así sea. Él es un caso, como te decía recién, un caso diferente, un caso reconocido entre los propios, pero también entre los ajenos. Lo ha dicho el propio William, que es uno de los mejores cuadros que tiene la cordillera y la verdad que para nosotros es más importante en esta elección. ¿Es un cuadro técnico o es un cuadro político? Es un cuadro político por ahí medio culposo porque es un buen técnico, pero la verdad que le gusta la política y viste que a muchos les gusta decir que son cuadros técnicos porque la política es medio peyorativo hablar de política, pero Matías hace política y es un gran dirigente político y no es casualidad esto. Bueno, tuvo buena muñeca para cerrar las paritarias con el sindicato municipal, eso ya es un montón, eso ya habla de una muñeca. Es política, eso no es técnico, eso es política y de hecho yo coincido con lo que vos decías, un bastión fundamental para que él esté como está, con 2 barra 3 masas salariales adentro, es Matías. Matías está 24-7 trabajando no solamente en ordenamiento económico y financiero, sino que está en la calle, está con la gente, está con los vecinos, lo conocen. Vos cuando vas al despacho de Matías, entra y sale gente constantemente. ¿Te puedo hacer una pregunta muy tonta? Muy tonta. ¿Crees que, más allá de que la gente un poco lo sepa, porque en pueblo chico se sabe todo, ¿crees que tenga influencia que en la boleta de senadores la tipografía diga hongarato en grande y taceta en chiquitito, por ser tercero? ¿Se entiende lo que digo? O sea, si la gente va a ver que está taceta en la boleta o no, o sea, si tiene mucha más visibilidad que esté hongarato en la boleta que taceta, eso me pregunto. Eso puede pasar en Comodoro, pero en Esquel, siendo una localidad más chica, donde hoy el tema de Esquel es esto, o sea, hablé con dos o tres radios hoy y el tema es este, por eso te decía que es el partido que se está jugando en Esquel. Y todo el mundo sabe que hay dos listas, todo el mundo sabe quién compite en cada lista, así que no lo veo como algo determinante ni tampoco que sea algo condicionante. De hecho, él va a estar muy presente en la campaña, al margen por ahí de la tipografía de la boleta. El sábado pasado hongarato dijo que se acababa de reunir con Taceta y que le haya desmentido la posibilidad de ir en esta boleta. rotundamente. ¿Qué opinión? No, 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 eso es mentira y de hecho el propio Matías lo dijo en los medios. Va a ser candidato, está decidido y de hecho lo que sí se filtró tenía que ver con una decisión personal de dar un paso al costado por una cuestión lógica y que la verdad es valorable porque, como te decía, Matías no es un dirigente carguista como daticio que quiere estar especulando con dónde puede seguir en algún escenario legislativo. Matías es un tipo que no vive la política, que tiene su profesión particular, profesional, y cree que lo mejor es dar un paso al costado en este contexto, lo ha manifestado y obviamente se debe en una charla con Sergio que la van a tener porque tienen una excelente relación y seguramente esto se va a plantear en los mejores términos. Nacho, una más para... Porque la competencia va a ser interesante. Una más para que entienda la audiencia. Porque ustedes en el reglamento del frente tienen un umbral de 15% y el que saca ya 16% o 15% para arriba puede participar en la integración de las listas. Entonces, se puede dar el escenario donde si vos salís primero en la interna y el radicalismo de Hongarato segundo, Caminoa se integre a la lista, ¿no? Y la famosa Torres Caminoa se presenta en las generales, esa fórmula. Y a la inversa, o sea... Se puede dar, por ejemplo, Torres Caminoa-Cimadevilla o se puede dar Hongarato-Terenzi-Cimadevilla. ¿Sería así, por ejemplo? Sí, se puede dar cualquiera de esos escenarios. Es el 15% de los votos del frente, no el 15% del voto total. Está bien, claro, claro, sí, del frente. Por eso el sector de Cimadevilla va a tener una participación ahí probablemente... Es probable. El de Vera no creo, pero el de Cimadevilla seguro. Yo creo que no hay que subestimar a nadie. A mí me parece que está todo tan... Es tan volátil todo que... Si Vera saca más del 15%, hablaría muy mal de ustedes, yo me preocuparía mucho. O sea, se achataría la pirámide, ¿no? Si algo aprendí en este tiempo es que no hay que... Nunca hay que subestimar a nadie. Porque de hecho nos han subestimado a nosotros también en algún momento diciendo que no íbamos a llegar a los 10 puntos y llegamos. Yo creo que quien tiene vocación de... Bana vocación de poder y de participación. Obviamente con distintas formas, distintas ideas. Yo es un dirigente que respeto, Vera. A mí me parece que alguien que recorre la provincia es coherente con lo que cree y da la pelea, porque es una pelea que no tiene que ver con un escaño legislativo, sino que tiene que ver más con lo que él cree que tiene que ser la construcción de un espacio de poder. Yo no solamente lo respeto, sino que valoro que participe. Nacho, te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros aquí en el resto de billutería. Te mando un abrazo grande. No, por favor. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted y un abrazo a todo el equipo. Buen fin de semana. A todo el equipo.